Justamente hoy que estamos grabando este programa aquí en tu casa, esto es Ojo de Agua, en tu casa de Ojo de Agua, aquí vivía Doña Dede. Aquí vine yo por primera y única vez en el 99, en ese momento eras precandidato a la candidatura del PLD, que muchos creen que ganaste, pero no ganaste. Bueno, la realidad es que me han escogido para precandidato a la vicepresidencia dentro de un grupo de excelentes y extraordinarios compañeros y compañeras que han declinado y me han permitido ser el precandidato único y yo lo acepto con humildad para, así como he representado como senador de la república, a todos los hombres y mujeres más allá de los colores, espero ser electo candidato a la vicepresidencia y vicepresidente para seguir representando a todos los hombres y mujeres por una razón de país, más que por una razón de colores. Pero bien, eso es pasado, pero aquí compartí yo una tarde completa con Doña Dede y esa experiencia la guardo en mi memoria. ¿Qué guardas en tu memoria de tu madre? Bueno, pues sobre todo la capacidad de resiliencia de mi madre, o sea, cómo nos educó, sin inculcarnos el rencor, sino buscando. Mi mamá decía, experta en buscar soluciones, incapaz de buscar problemas o buscar culpables. O sea, ya se declaraba incapaz de buscar problemas y de buscar culpables. Oye, eso en una sociedad en que la gente busca culpables, pero no busca soluciones, es muy adelantado. Y por tanto, yo ese guardo de mi mamá para todo le buscaba la vuelta. ¿Qué valores? Solo que ella a veces decía, ay, mis hijos, ninguno salió a mí. Todos salieron al temperamento de su padre. ¿Cuál? ¿Cuál era el temperamento? Que son reactivos, más violentos, digamos, porque mi papá reaccionaba muy fuerte. Mi madre, en cambio, todo le buscaba esa solución posible. Pero yo creo que usted tiene una mezcla de ambos. Sí, aprendí a controlar un poco el temperamento Fernández. La inteligencia emocional ahí. Exactamente. Creo que me ayudó mucho mi profesión, de alguna manera, porque es como muy reactivo. Yo decía siempre, mi padre o mi hermano mayor, se ponía a contar un cuento de algo amarro que le pasó y terminaban incómodos. Entonces nosotros decíamos, escribió caro, quiere decir, cambio de conversación. Había que hacer una transición dramática. ¿De quién heredó el amor a la tierra de su padre? Yo pienso que de mi abuela. Mi abuela, la mamá de mi mamá, era un amante de la tierra y el producir para ella, las árboles, los frutos. Mi abuela decía, siempre me tiren esa foto, que eso es lo único. La cultura de sembrar, entonces de alguna manera, en la cultura de sembrar, de amor a la naturaleza, viene de ahí. Pero doña De Vera, a vida, a las matas, a la flora, a la naturaleza. También y mi papá. ¿También? Sí, mi papá también. Miren que mi abuelo por mi papá era más comerciante y le decía a mi padre que, Jaimito, hay tres formas de arruinarse. La primera es la mujer, que es la más gustosa. La segunda es el juego, que es la más rápida. Y la tercera es la agricultura, la más segura. Pero era porque no le gustaba la agricultura, pero mi papá amaba la agricultura y a mí también. Y entró la agricultura ahí. Yo, primero, fue senador dos veces, ¿no? Sí, dos veces. En 86, 90, 94, y luego 94, hasta el 96, porque ahí viene a ser vicepresidente. En el 96 tiene que ceder, que se lo cede a Bautista. Sí, el partido denominó el compañero Bautas Rojas. Cuando asume la vicepresidencia. Sí, sí, exactamente. Que yo decía que justamente el día de hoy, cuando estamos grabando, está muy vinculado al profesor Juan Bosch. Sí, porque, mire, mi padre era muy de Juan Bosch. Sin embargo, yo le decía, papá, ¿y por qué tú no te fuiste al PLD? Y mi padre dice, ah, ya yo estaba muy viejo y me quedé con Antonio Guzmán, el grupo de los míos. Pero mi padre era un hombre simpatizante, inclusive aquí viene un amigo de nosotros, que hablaba a veces mal de don Juan. Y entonces él le dice, Lili, mira, en esta casa no se puede hablar mal de Juan Bosch, porque a Jaime David no le gusta, ni al dueño de la casa tampoco. Quiere decir, no se habla mal. Había que respetar. Entonces de alguna manera eso, esa cultura de respeto, la heredamos del... Yo creo que entremos un poquito a la... Una pregunta, ¿usted ha probado alguna vez una mazorca de cacao? No. Porque tenemos alguna aquí. La vamos a probar. ¿Por qué? No, porque vamos a recorrer un chingesto ahorita. Ah, bueno, yo le voy a decir, aquí es un gusto y la gente normalmente en la ciudad no sabe qué sabroso es el cacao. Yo creo que usted sacó un video que se hizo viral. Ah, mira, esta mazorca de cacao, mire, esto es un fruto, a ver, lo partieron mal, pero aquí se parte. Pero no es un fruto prohibido. No, mire, mire, esto usted le chupa la semilla, no la mastica, porque, pero de alguna manera, porque es muy mal, chupa una, chupa una. La león, mire. Chúpela. Es una cosa exquisita. Maravilloso. Maravilloso, mire, le pongo, este es un cacao, una variedad. Yo que lo llevaba. Una variedad clonada. Yo que lo le chupa, déjate la mía, mire. Porque una variedad clonada, porque mi mamá, en los últimos años, el cacao viejo se dedicó entonces a clonar, o sea, con clones de variedades buenas. Buenísimas. Entonces la injerta, broma de injertía, transformamos el cacao viejo en cacao nuevo de ese tamaño. Oiga, yo no había probado una semilla así. Sí, sí. Buena, buena. Bueno, yo me la tragaba cuando era chiquito y mi mamá decía, te vas a tapar, pero nunca me tapé, todo lo contrario, me limpiaba. No sé cuántas personas habrán probado el cacao, pero es muy bueno. Un sabor exquisito. Y aquí en Ojo de Agua, en la finca de nuestra familia, hay un cacao exquisito. Muy bueno, muy rungoso y extraordinario. Para los que sufren, me estoy bañando en la Ojo de Mayo. Estoy gozando. Vuelto a un niño. Así es que felicidades a todos los que puedan disfrutar de la vida. Yo veo, yo he visto poca gente tan genuina como usted, como que le importa la reacción de la gente, simplemente hace lo que le place. Tiene que ver eso con que un sobreviviente de varias posibilidades de muerte, porque usted está vivo de milagro. Dos cosas. En el mundo de lo anormal, lo normal es anormal. Sí. Porque si es anormal, entonces en el mundo de la gente que quiere vivir en la apariencia, el que no quiera aparentar parece un anormal. Entonces lo correcto es vivir la realidad. Entonces la gente se ríe. A ver, yo no estoy en redes sociales. Sin embargo hay gente que de mi estado... Tengo dos semanas en redes sociales y estoy feliz. De mi estado de WhatsApp hay gente que coge el caso de cuerdas y me puedo volar. Yo me baño en la lluvia, me subo a una mata, me gusta montarme en yagua, me gusta montar a caballo. Estoy aquí pescando en los lagos de Villa Tapia, un hermoso lugar donde se puede venir a pescar, de lo mejor a compartir y hacer salud mental. Cuidado si sufren con eso algunos. Yo hago las cosas que la naturaleza hace. Ya no me puedo subir una mata de coco que antes lo hacía. O por ejemplo aquí me acostumbraron, yo debía ordeñar la vaca por la mañana y en lo que yo me bañaba mamá hervía la leche y debía entonces la leche para entonces irme a la escuela. Yo estudié aquí en la escuela hasta el octavo curso. Yo iba hasta descalzo a la escuela en esa época y me lo permitían como... Y no era porque no tenía tenis, era porque a mí me placía así. Creo que, de alguna manera, yo hace mucho que decidí vivir intensamente cada minuto como si fuese el último. Vengan a usar aquí en el río Partido. Porque uno no sabe cuándo se va. Usted decía, yo me he caído dos veces del helicóptero. Por eso voy a decir, por poquito de último minuto, ha estado muy cerca. No de último minuto, de últimos segundos. Porque caerse de un helicóptero, caerse no, estar en un accidente de helicóptero, que siempre he dicho que lo único que hace es así, porque un avión por lo menos planea, pero el helicóptero es para abajo que va. Y sobrevivir sin ninguna, ni siquiera herida fuerte. ¿Cómo describe eso? Bueno, son circunstancias, son accidentes. Accidentes, o sea, normalmente, bueno, la primera vez, yo nada más escuché cuando él le dijo, agárrense bien, o sea, y ¡fruu! Bueno, ahí no... Pero el primero nos contaba que no estaba tan alto. No estaba alto, pero lógicamente, si se ven las imágenes, quedó desbaratado el helicóptero. Ahí lo estamos viendo. Pero esos helicópteros son de buena, son una cosa extraordinaria y no golpeados. Son los de la Fuerza Aérea. Sí. Tras horas de rescate debido al complicado acceso del lugar, varios helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana lograron llegar a la zona de edificio de acceso y sacar del lugar al ministro y a las demás personas que iban a bordo. Según Jaime David Fernández Mirabal, el accidente ocurrió debido a una falla técnica en el aparato en movimiento en que estos viajaban hacia el municipio de Restauración, donde sería inaugurado un tabloncillo y un partido entre deportistas de la zona, para luego partir a la provincia de Montecristi, donde participarían en un torneo de la Cuarta Copa Barranquileña. Y lo que son, un helicóptero de la guerra de Vietnam tiene una resistencia. Yo me monté varias veces con eso, hacer trabajos sociales y... Yo me montaría a cualquier momento que me asusté y no volvía a montar. Me montaría a cualquier momento. ¿Volvería a montarse? Sí, sí, me he montado muchas veces. Y después la segunda vez, bueno, y ahí hubo un muerto lamentable y salió a la opinión pública, porque la primera vez yo le pedí al jefe de la Fuerza Aérea, al general Altuna, que no lo dijera para que mi mamá no se mortificara, que eso fue en el 2009. Mi mamá murió en el 2014. O sea, hubiera estado preocupada siempre. Hasta una vez yo la convencí, la monté en un helicóptero para acá. Ah, sí, para que ella venga. Doña Dede, pero ya en sus últimos años. Sí, sí, para que viviera esa experiencia como en el 2012. Muy bien. Ese motor muy feliz. Dos años hasta de morir. Pudo vivir cómo se ve el mundo desde arriba. Sí. Cómo las aves no ven a nosotros como unos locos aquí andando entre los motoristas y todo eso fue esta interesante. Y la gente viviéndole la vida a los demás. Ah, sí. El mundo animal le vivirá la vida a los demás. Déjame, Iván, decirte una cosa. Yo quiero entender a esa gente porque es que la vida es buena. Entonces la gente que es anguriosa vive en la de ellos y quiere vivir en la de los otros. Porque si es tan buena, déjame vivir en la mía y vivir en la de los demás también. Yo creo que los entiendo, los entiendo. Pero yo creo que si trato de vivir su vida, dejo de vivir la mía. Independientemente de lo que yo invierto ese tiempo en vivir la mía. Mis señores, es un análisis racional. Pero el que es ambicioso va mucho más allá de eso. Es que hace un delirio. Se la goza. Y como no me alcanza la mía, quiero la de los otros también. Y por eso vive la vida de los otros. A propósito de ambicioso, si algo siempre se ha caracterizado, Jaime David, en su trayecto, es que no ha visto envuelto en conflictos. De hecho, muchas veces la gente ha dicho que ha sido muy pasivo en dejar cosas como la del 2000, que todo el mundo piensa que ganó unas elecciones internas y no quiso generar conflicto. Cuando hablo con usted, como hemos estado hablando desde que almorzamos juntos hasta ahora, que nunca había tenido la oportunidad de hablar tan ampliamente, veo, yo dije, pero... Y perdón la palabra, este especie no es normal en la política. Porque usted es tan genuino que eso está en contraposición con la política. ¿En algún momento eso creó problema entre lo genuino y lo estratégicamente correcto en política? Todavía, porque hay gente que dice, este está loco, míralo montándose un caballo de palo. Esto para cabalgatas, los que no tienen caballo, les tengo guardado aquí. Unos caballitos. Está preparado para cabalgatas, la mariposa. Aquí va. Los que no tengan caballo, aquí está el caballo del co. ¡Oye! Lo dicen, que está loco. Claro, no entiende por qué en el fondo la gente está organizando una cabalgata por la no violencia y la gente me da, guárdame un caballo como si yo tuviera caballerito. Yo le tengo aquí este de palo, miren qué bueno. Es que la mayoría no averigua y empieza a hablar sin saber. ¿Por qué? Realmente ese es el morbo. Ahí es donde nos han llevado el neoliberalismo a la fragmentación del pensamiento social, a la que cada uno individualmente piense, exprese, pero hemos perdido el sentido de pertenencia colectiva. Hemos sustituido el nosotros por el yo. En política yo siempre me creí, nosotros siempre nos hemos creído parte de un equipo y por tanto si hay cosas que ponen a riesgo el equipo. Yo leí un libro muy lindo de un escritor haitiano que se llama Jack Rumain, que se llama Los Gobernadores del Rocío, donde él presenta la historia de alguien que para no prefirió su problema individual postergarlo y no decir que alguien lo mató con tal de volver a unir dos familias, porque si él decía que una de las familias contra lo mataba iban a dividirse las familias. Entonces en general... ¿Eso es pensar en colectivo? Eso es pensar en colectivo en voz de la institución. Yo recuerdo cuando ese tema del 2000, que hubo gente que ahora se fue, que ya esto hay que desbaratarlo, nos vamos. Si no hubiésemos dividido en el 2000 por una lucha coyuntural, no hubiésemos vuelto a poder. Pero esa lucha la evitó usted. De hecho, mucha gente dijo que no estuvo correcto, que fue muy pasivo, que no fue lo valiente que debió ser para defender una candidatura que todo el mundo dijo que había ganado. Tal vez en ese momento tendría razón, pero después que yo vi que el PLD pudo volver al poder y durar 16 años corrido, con muchísimos errores, pero con una estabilidad económica, política, una paz social, no desapareció nadie, no se vulneró el derecho de nadie. Oiga eso en una realidad como la de América Latina. Es un logro. Pero también mucha corrupción. O como muchísimos errores. Y el que se fue de la mano lo apaga. Porque nosotros tenemos un principio, responsabilidad, decisiones colectiva y responsabilidad individual. Ahora, ¿y cuántas familias no tienen un hijo rialengo? ¿Hay pensión a la familia rialenga? No, pero los PLD come solo. ¿Realmente eran come solo? Yo lo disimulo. Pero en realidad lo somos también. Eso es un monte que se nos pegó, que el doctor Balaguer nos lo pegó. ¿Ah, fue el doctor Balaguer? Pero sí fue él. Pero que de alguna manera, recuérdese, es que el doctor Balaguer repartió. Hay que ver en colectivo 16 años de paz social, de estabilidad, de no persecución a nadie. Nadie duda cómo se cultivó esa macroeconomía y la estabilidad. Bueno, mire lo que le quiero decir. Pero el problema es que se dice que se robó mucho. Bueno, para eso están los estamentos judiciales, para investigar eso. Ahora, yo he visto que hay jugadores de los Yankees que se pullan. Ahora, ¿son los Yankees un equipo de pullones? No, no son todos los que están. Exactamente lo que le quiero decir. En el PLD, la mayoría actuamos correctamente, si no la mayoría estuviéramos presos.